Llevo fuego con el gafú. Tuve, tuve every day, Jordan el veintitré. Saboname que ya ves. Con tu virtudes y defectos te acepté. Quizá quererte demasiado fue mi error. Te entregué mi corazón. No sabes si tú sentías lo mismo que yo, que yo. Te recogí. Quería hacerme contigo, pero me perdí. Entendí que tú no vas a cambiar ni mucho menos por mí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar mucho menos por mí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar conmí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar mucho menos por mí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar. Tú eres de fula, sí, sí, tú no vas a cambiar Tú eres así original, por eso a mí mismo me la voy a cantar, me la voy a cantar Todas las cosas lindas tienen sus cosas feas Todas las cosas feas tienen sus cosas feas Quería hacerme contigo, pero me perdí y entendí Que tú no vas a cambiar ni mucho menos por mí Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar, mucho menos por mí Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar por mí Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar, mucho menos por mí Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar Con tu virtudes y defectos te hace creer Quise quererte demasiado, fue mi error Me entregué en mi corazón Sin saber si tú sentías lo mismo que yo Que yo Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar, mucho menos por mí Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar por mí Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar, mucho menos por mí Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar por mí Mi niña del oído, pero parece que se desvío, Guilo Friuda soy yo, pero no te diste cuenta que el lápiz no lo pito. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar, mucho menos por mí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar por mí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar, mucho menos por mí. Tú no vas a cambiar, tú no vas a cambiar por mí. Oye, tú sabes, ya no hay que hacer, oye. Yo también, me estoy seguita y llego a San Miguel. Oye, el vega, el pulso, la albancé, oye. Toda esta gente lo anota como que confuso. Me las digo cómo va a cambiar, como que confuso. La rollo. Yeah, 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 yeah. Me las digo cómo sobre. Se fue contra. Otra obra. ¡Ouye, eh, eh!